Nuestra invitada de ella es Silvina Brandi Marte, ella es periodista acreditada de La Casa Rosada y te quiero agradecer. Gracias. Lo primero que te pregunté fuera del aire es, ¿te sorprendió? La violencia cuando se manifiesta a través de golpes creo que nos sorprendió a muchos, a la mayoría de nosotros. Hay otros elementos que tal vez no te sorprenden tanto, porque en la forma en la que un personaje, más allá de que sea el presidente de la nación, responde, vos notás una gestualidad que a veces tiene que ver con cierta dispresencia en las respuestas, en otras oportunidades con algún grado de arrogancia cuando se hace una pregunta, pero que eso después se manifieste en un hecho de violencia física tiene un muy largo trecho. Sí, nos sorprendió, nosotros los que cubrimos mucho gobierno sabíamos que las cosas no estaban muy bien, porque había... ¿Cómo es la cobertura? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es el día a día de La Casa Rosada? Porque también este fin de semana también se habló de que en su momento, Zulema llama cuando se fue de Quinta de Oliva, nadie habló, estamos en otra época, donde hay más conciencia de la violencia de género. Pero fueron situaciones distintas, en el caso de Zulema... Por eso, y nadie se horrorizaba, ¿no? Pero bueno, igualmosa hoy. En el caso de Zulema... Es importante lo que se avanzó y creo que lo que más me duele de todo esto, y es un punto aparte, es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero bueno, vamos con La Casa Rosada, perdón. Pero fíjate qué es lo que pasa, en el caso de Zulema, brevemente, lo que hubo fue, frente a una situación de violencia, Zulema sale de la Quinta de Olivos. En cambio, Fabiola, frente a casos de violencia reiterados, no salió de la estructura de la Quinta de Olivos, no se manifestó puertas afuera, no hubo asistencia, según ella misma dice, del Ministerio de la Mujer, y eligió, tal vez era la alternativa que tenía, estar muros adentro, pero en la residencia de los huéspedes, que estaba a unos 30, 40 metros de la casa principal. No estuvo privada de su libertad, aclaró. Sí, ya aclaró. Aclaró que no estuvo privada de su libertad, que no la dejaban ir y que le prometían un vuelo a España, día por medio, que eso no llegó hasta que Alberto ya casi se retiraba del gobierno. Y que Fernández se le metía en la casa de huéspedes sin golpear, como si fuera un lugar donde... Sí, para ver qué estaba haciendo. Ella no estaba protegida. Claro, claro, que no se sentía segura, podía entrar en cualquier momento. Claro, hubo una frase en la que ella dijo en la nota el fin de semana con Infobae, salía a las 4 de la mañana en pantufla y con una bata, que es muy elocuente de la situación de tensión que debe haber bebido para tomar a tu bebé en brazos y decidir vivir en otro lado. Pero no rompió la estructura de la Quinta. Todos los que trabajan tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad y no pueden expresarse, pero no me quiero ir del tema porque vamos a escuchar a Flor Peña, se quebró. Esta mañana lo hizo junto a Andy Kutnesov. Y no me victimizó, no ando llorando por los programas de todas las cosas que dicen de mí. Pero esto sí lo tengo que frenar. Porque hace 3 años me hicieron lo mismo. Y no hay nada nuevo, nada nuevo que haya salido. Desde ese momento que me hicieron concha hasta ahora. Nada nuevo salió. Una promesa mentirosa de que está por salir algo que no va a salir. No existe eso. Y lo digo categóricamente. O sea, no tengo que dar explicaciones, pero las estoy dando para que no me rompan más las pelotas. Bueno, eso fue hoy. Recuerden la cantidad de agravios y las barbaridades que le dijeron a Flor. No va a aparecer un video en el ascensor con esa porción. No, ridículo eso. Pero sí fue una de las protagonistas que fue a Olivos cuando no había que ir a Olivos. El 15 de mayo del 2020. Ella dice que en teoría va a hablar por la situación de los actores para defender a sus compañeros. La realidad es que todo bien, la mejor con los actores. Es una población así. Creo que Argentina estaba con un problema muchísimo más grave. Había emprendedores, pymes, empresas, empleados que no tenían para comer. Y había una restricción general. O sea, los factores, todo bien. No voy a salir en defensa de Flor, pero le estamos intentando otra vez a Flor. A las mujeres incómodas. No, 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 no. Estamos hablando de por qué en ese momento fue agredida. De por qué en ese momento fue agredida. Pero te pregunto, vos representás a un gremio. Imaginemos, no sé si Flor lo hace. Pero ella fue a hablar por los actores en un momento que no había que ir. El presidente le da el lugar. Claro. ¿Te vas a enojar con Flor o con el presidente? El culpable es el presidente que le da el lugar. No sé si dejemos de cargar contra Flor Peña en este caso, porque si hubiera ido un hombre, no le hubieran dicho las barbaridades que le dijeron. Y además hay un problema. No. ¿Dónde están involucradas todas las mujeres? ¿Alguien le cuestiona que Milley nade con el que le escribió el libro de su biografía? Pero estamos hablando de una pandemia, Pame. Claro. No se podía salir. No se podía salir. No tiene nada que ver Milley con lo que pasó en la pandemia. Porque los que odian a las mujeres no lo pueden disimular. Porque nadie carga con los hombres. Pero chicas, viendo la conducta de este personaje, Fernández, y lo que contó Villaruel Sandra el otro día acá, Fernández no convocaba a la gente porque le preocupaban los problemas de las mujeres, en este caso de las actrices o de las mujeres golpeadas. Porque tenía siempre una segunda intención, que a veces se consumaba y otras veces no. Lo que explica muy bien Florencia Peña conmigo no tuvo absolutamente nada. Y le creo. Entonces no va a aparecer ningún video. Y está bien que lo aclare. Y le puedo preguntar a Silvina, porque volviendo al tema de pandemia, que es cuando fue Flor Peña y ella fue a hablar por los actores, porque lo primero que se cerraron fueron las filmaciones, porque no se podía grabar. Claro, no podía. Como se cerraron pymes y un montón de empresas. Fueron hombres también y nadie los cuestionó. No. Un presidente es un funcionario sin sombra. A un presidente, periodísticamente, de Paulo y vos lo sabés, se lo sigue las 24 horas del día. Y seguir a un presidente en la cobertura periodística desde la Casa Rosada es saber cuál es su agenda, qué cosas pasan en ON, qué cosas pasan en OFF. Y en pandemia las restricciones fueron muy severas, muy severas. Nosotros que estábamos obligados a trabajar, periodistas, comunicadores, mantener los medios en el aire en una situación que era realmente muy necesaria, aún para trabajar teníamos restricciones. Y sin embargo, pasaron cosas en las que esas restricciones no existieron. Fueron hombres, fueron mujeres. Hay un registro que se sigue tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos. Los datos que tenés que dejar son muy exhaustivos. Incluso si ingresás con un vehículo, se pasa un espejito por la parte de abajo de la carrocería del vehículo, están los perros. Podemos hablar de los inhibidores que contó Fabiola también. Igual los controles, Silvi, viste que muchas veces por el marido de la secretaria tan solidaria de Alberto Fernández, parece que no lo tenía muy registrado. No había controles. Y parece que entregaba alguna cosa a los muchachos. El tema es que algunos se comunican y otros no. La obligatoriedad existe, pero evidentemente hay algunos que no fueron comunicados o se registraron y luego no. A veces pasa cuando se está redactando un decreto y a propósito de la causa de los seguros, que vos tenés que tener una serie de articulados en un decreto antes de cerrar una licitación, un negocio, una normativa de gobierno que pasa por 200 ojos. Y hay gente que te recomienda poner cosas y otros que sugieren, no, este artículo no. Los empleados que trabajan en la casa, en Olivos, ¿tienen firmado un consentimiento de confidencialidad? O sea, me pregunto el famoso intendente que podría haber visto todo. No sé si firmado, porque cada uno lleva alguien de confianza. Fernández llevó a un personaje de su confianza. Exactamente, que fue el intendente, un ex policía que lo ha acompañado a lo largo, Daniel, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Así como María es una secretaria histórica de por lo menos 30 años trabajando con Alberto Fernández, Daniel es otro funcionario que terminó siendo el intendente de Olivos. Es imposible que Daniel no sepa qué cosas han pasado en esa quinta, pero no solamente él. No solamente él. Pero ahí va mi pregunta, ¿tienen que reportar todo lo que ven? No sé, imagina un cocinero que escucha la violencia de género. Imaginemos, esto no digo que haya pasado. Y tendría, pero vos pensá lo siguiente. ¿O tiene que callar? ¿Pertenerse a la vida privada? Debería serlo. Vos pensá lo siguiente, porque parece todo muy fácil, pero en una Argentina donde todo funcione, un empleado que ve una situación grave de una persona que maneja o no una continuidad laboral. Puede ir a un superior para reportarlo. En el caso de que involucras, la confidencialidad es otra cosa. Es cosas que él ve, por ejemplo, de alguien que viene de una visita, y dice, mirá quién vino. Bueno, no puede decir nada de eso su familia. Distinto es un contexto de violencia de género. Ahora la pregunta yo le hago. Debería haberlo reportado. Claro, al intendente le secuestraron el teléfono, le llenaron la casa. Está el teléfono secuestrado de él y de Alberto Fernández, que le llevaron dos teléfonos el viernes. Mi pregunta es, si del teléfono que le dejó al hijo, sacaron videos con Tamara Pettinato y hay una mujer desnuda, esto lo declaró Fabiola. Si hay una mujer desnuda en un teléfono que tenía el hijo, ¿qué van a encontrar en el teléfono del propio Alberto Fernández cuando lo perdió? Bueno, pero ese teléfono... Muchas cosas. Porque van a buscar a fondo. Quiero decir que lo que esté borrado lo van a recuperar. Hay gente que está temblando. Ahora te hago una pregunta. ¿Con qué...? Sí. Vamos a otro tema. Dale. Lo habíamos mencionado. Hoy habló Flor Peña. Y en este momento es donde ella se defiende de las acusaciones justamente por haber ido a Olivos en pandemia. A mí se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar a todo lo que estaba pasando y poder entender y encontrar una manera y una solución. Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la p***era del presidente. Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar a los siete años. Cumplo 47 en tres meses. Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie. Que llegué hasta acá sin ayuda de nadie. Que no necesito nada de nada. Que soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center? Durante seis días con el hashtag la p***era del presidente. A mí, de verdad, tan poco inteligente se cree que es la gente. Bueno, este es el archivo viejo en su programa. ¿Pero por qué? Porque ahora se filtraron también. Un chat entre ella y el presidente. ¿Lo tenemos? Atención, entonces, porque esta es la información. Y por eso hay que ir a buscar los archivos para tener una cosa tras otra. Lo tenemos. Ahí está. Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos, pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar videos. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias como siempre y por tu cuidado y... Amorosidad. Amorosidad. Yo hago una pregunta. Denme ideas. Denme ideas. Tengo algunas ideas yo, pero te confieso que no veo predisposición en todo. Escribíme al WhatsApp y vemos, contesta Alberto Fernández. Después de esto vino Señor y Señora Camas en la telepública. En la televisión pública, un programa que no pidió nada. Y después de esto vino una película de Florencia Peña que no vio nadie, con los aportes de una universidad, que eso obviamente salió en la luz porque son gastos públicos. Entonces, después, o en el medio de la pandemia, el proceso de la pandemia, Florencia Peña le fue muy mal con Señor y Señora Camas, muy mal, de hecho lo levantaron, pero gastaron una fortuna y después la película que no vio nadie, que ahora lo encuentra en YouTube gratis. No, no, quiero decir, que le pidió ayuda y el presidente se la dio. Está queriendo decir que le bancaron un programa que no se diga. Pero esa fue a hablar por todos los compañeros. Esa fue a hablar por los demás. Sí, fue a hablar por los actores. No tiene que ver con ese caso. Imagino que habrán ayudado muchos otros actores, que nadie sabe porque son hombres. No se dan cuenta ustedes con el nivel de ataque que se recibe en este caso porque es Flor Peña, porque su militancia se expresa y porque es mujer. Sí, yo la única crítica que hago... Porque el hashtag era la petera del presidente. Yo la única... Y nadie habló de la cantidad de... Claro que es fuerte. Eso es muy fuerte y es injusto. Es violento. Yo lo único que le adjudico son dos cosas breves. Una, cuando nadie podía salir, no se podía ir a Olivos y no había reuniones más importantes porque usábamos todo Zoom y no nos podíamos mover. Punto número uno. Segundo, empezamos a ver que no tiene nada que ver, ni Florencia, ni todas las que lo habrán visto. Hoy indigna saber que... Las intenciones de este personaje que tal vez las invitaba pensando que atrás de esta reunión después podía obtener algún tipo de beneficio que la mayoría de las mujeres no se lo han dado. No, hoy indigna. Hoy con el diario de hoy te das cuenta que era un psicópata. Buscar otra cosa. Maltratador es lo menos que tiene. Claro, y después vos definís, Pame, siempre hay cuestiones de poder con uno o con otro. Pero, che, yo tengo este vínculo, me llaman para la televisión pública, ¿acepto o no acepto? Me llaman para Radio Nacional, ¿acepto o no acepto? Me llaman, cada uno define su carrera de acuerdo a lo que decide. El presidente le habrá ofrecido cosas a gente que no aceptó y que es que sí. Pero no podés ni siquiera poner en tela de juicio la carrera de Flor Peña. No, no, para nada. Hay que separar. Por eso te pregunté qué querías decir, porque que ella haya trabajado después de la pandemia es como decirle, ah, bueno, como fue a la quinta de Olivos, ella después hizo los trabajos. Como me parece que con la carrera tiene Flor Peña, la mala suficiente los años de carrera. En eso no, es una de las actrices más brillantes que tiene este país, sin duda. Es que está siendo bárbaro en el teatro, ¿no? No, él cuando cuestionó, vos cuando cuestionaste lo de señor y señora Camas. No, yo digo que estuvo vinculada al Estado en diferentes momentos. No necesita del Estado. No necesita, pero estuvo vinculada del Bob. Pero le llegó a afectar el ataque. Sí, claro que la condicionó. Y trabajaba en este canal a la noche y era impresionante los ataques que recibía. En algún momento pensaba que lo iba a soportar y no. En algún momento le afectó. Ella defendió una gestión en su momento, ¿no? También lo hizo con convicción. Nadie está cuestionando el talento de Florencia Peña, chicos. Separemos los tantos. Acá estamos hablando de otra cosa y cuando vos mencionás, señor y señora Camas, te estás refiriendo a un programa que fue bancado, que no medía, y que siguió y siguió y siguió y siguió. Ahí coincido con vos. Ahora, esto está en otro contexto y coincido con Paulo Vilouta, que bueno, si fue en un contexto de pandemia, las veces que se encontraron, más allá de que los actores estaban sin laburo, yo tampoco tenía laburo. Nadie tenía trabajo. Y salíamos aterrados con la bolsa porque nos queríamos que estábamos mucho más bien. Vino Romina Uri acá y el fin de semana la mataron porque estuvo en la quinta. Y ella mostró cómo estuvo. Pero qué casualidad, porque es mujer. Pero hay distintas categorías. No te escuché todavía el listado de los actores, Canosa. De hombres, no los escucho. Mostró porque estaba con un montón de gente. Cuando pueda me lo dicen, porque no. Hasta ahora solamente nos acordamos las mujeres. Fue justo lo de Romina, porque fue con un montón de gente vincular a la política, todos con barbijo, una foto de día, y solamente se remarcó que fue ella de día. Eso es lo que digo. Está aquí Diego Quindimil, bienvenido a Cristian Poletti, abogado penalista. Porque también vamos a hablar desde lo legal, si esto se puede llegar a ampliar y puede estar realmente perjudicado como corresponde. No es que por nada está pasando este momento Alberto Fernández.